Buenas noches, gracias Luciana, gracias Nicolás, estoy con el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos, la causa, esto le voy a preguntar a él, pero me parece que es la causa más grave de corrupción que haya habido en el país. Pero antes de entrar en eso, doctor, le quiero preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra, ¿esto es así? Sí, mediática y yo diría que también judicial, porque esto se ha transformado también en una causa judicial, digamos, lo mediático tiene sustento en una investigación judicial. ¿Cuál es la procedencia de esto? No lo sé, hay algunas denuncias en ese sentido, yo exactamente no lo sé, seguramente algo que tiene que ver con las bandas que nosotros investigamos, que tal vez algunos estén detenidos, no lo podría afirmar exactamente, yo aspiro que ha habido algunas denuncias que se han formulado en este sentido, que se averigüe y que se investigue a fondo. Hoy la coalición cívica del partido de Elisa Carrió denunció que, y mostró ante la justicia, llevó ante la justicia una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue, le aclaramos a los espectadores, fue el segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra, y esto estaría confirmado por grabaciones telefónicas. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? No sabría decirle, de todos modos yo no quisiera opinar sobre una persona que está procesada, no solo en esta causa mía, sino en otras más, pero también escuché las mismas versiones, supe algo de la denuncia, yo espero que se investigue a fondo, y si es verdad, me parece que estamos ante un hecho muy grave. ¿Este señor Barata es arrepentido o no? No, no, no. ¿Nunca se arrepintió? No, no. Estas cosas a usted, ¿qué le producen? ¿Lo desmoralizan, lo deprimen, lo abaten? ¿O está acostumbrado? Yo en 26 años de fiscal estoy acostumbrado a este tipo de operaciones, cuando Menem me quiso hacer echar ya hace como 20 años, cuando el propio Kirchner también quiso hacer algo parecido por la causa de Skanska, operaciones sufrimos todo el tiempo. Y cuanto más fuerte es lo que investigamos, muchas veces más fuerte es la operación, ¿no? Usted imagínese que hay mucho dinero para, quizás todavía haya mucho dinero para repartir y demás, pero cuando aparece este tipo de cosas uno tiene la certeza de que está en el camino correcto. Usted habló recién de Menem y quiero decir que esta noche en este estudio están dos personas que siguieron mucho la corrupción de Menem. También está el doctor Moner Sanz que fue quien inició la denuncia por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y está el fiscal que siguió esa causa. Así que acá están las dos personas que pusieron en su momento preso a Carlos Menem. Para salir ya de esto, ¿qué tan importante es la denuncia de este contador de los Kirchner Manzanares? Yo creo, le pido que me disculpe si soy escueto con lo que digo, hemos firmado, el Ministerio Público ha firmado un acuerdo con el contador Manzanares. Sí, ha estado 11 horas con usted el viernes. Exacto, si fueron dos jornadas es probable que haya alguna ampliatoria. Hemos sometido el acuerdo a consideración del doctor Bonadio para su homologación y recién cuando el doctor Bonadio lo homologue todo esto que dijo Manzanares se va a transformar en prueba. Yo creo que es una de las revelaciones más importantes, creo porque proviene desde el riñón de lo que era la familia del presidente Kirchner, conocidos desde chicos. y además hace una colaboración que no es solo una colaboración de aportar datos, sino además de asumir su propia responsabilidad y su propia participación en el hecho. Y nos permitió terminar de... Nos permite, nos va a permitir terminar de cerrar una maniobra con el descubrimiento de nuevos bienes, de otros implicados que no teníamos, de algunos que habían pasado medio desapercibidos. Yo creo que es una de las colaboraciones más importantes que tenemos. Una pregunta sin que entre en detalle, pero digamos, ¿la declaración de este hombre compromete a otros arrepentidos por no haber dicho la verdad? Tendría que analizarlo bien, no... O por haber callado muchas declaraciones de arrepentidos. No, porque el arrepentido es una colaboración voluntaria, no es una obligación que tiene el arrepentido decir todo. La ley habla de ofrecer una colaboración y dice cuáles son los términos en los cuales puede ser aceptada la colaboración. Que eso no implica confesiones incondicionales y demás. Lo que sí la ley exige es que sea un aporte dentro del catálogo de la ley de aportes y de que no haya aportes de datos maliciosos. Bueno, eso por supuesto será objeto no solo de análisis por mí, por el juez y por los magistrados que vengan eventualmente si está causado a juicio. La viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, declaró que le pagó un soborno a un juez federal, Luis Rodríguez. Yo le quiero decir, ¿esto es pero símil también? A mí no me gustaría hablar de eso porque es una denuncia que ha formulado el doctor Bonadio en base a pruebas que hay en el expediente y a dichos diversos y además porque se trata de un colega que conozco hace casi 40 años y bueno... No, pero si yo esto, por más que sea colega... No, no, obvio, obvio. Pero digamos hablar públicamente para mí es muy duro porque es un tema muy delicado y que está en este momento en una investigación en manos de otro fiscal. ¿Se sabe dónde están estos 70 millones de dólares que estaban en propiedades pero que después se vendieron en Estados Unidos? Sí, se sabe. ¿Se sabe dónde están los 70 millones? Algo se ha perdido, algo se ha evaporado quizás por cosas que tienen que ver con la denuncia que usted ha mencionado recién. Pero hemos seguido el rastro, tenemos el rastro completo y documentado de cómo se invirtió el dinero, cómo se desinvirtió, de algunas transferencias hacia donde fueron, hacia algunas plazas donde es difícil proceder al recupero y el destino final de una parte de esos 70 millones que está en una isla del Caribe y que ya tenemos detectado dónde las sociedades y cuál es el lugar y aspiramos por supuesto a poder recuperar ese dinero. El Estado argentino, ahora, ¿no se puede dar el hecho de que Estados Unidos pida recuperar el dinero para Estados Unidos porque el delito se cometió ahí? No porque era el dinero que proveía de la corrupción argentina Y hay acuerdos de colaboración entre las autoridades, digamos, que están siguiendo todos el tema muy cerca. ¿Usted le crea a los empresarios cuando le han dicho a usted, le han dicho al juez, que ellos tenían que pagar coima o partir a las empresas? Yo creo que hay algún caso que hay que estudiarlo muy bien. No son todos, por supuesto, pero creo que hay algunos casos donde hay que sentarse muy bien a estudiar los cómos y los porqués. El otro que... Creo que hay un empresario, no voy a dar el nombre, pero que había ganado una licitación para hacer unas represas hidroeléctricas que pasó cosas muy feas. Pero hay también algún caso de los que se negaron a pagar coimas, ¿no? Hubo algunos casos que se negaron, hubo casos que pagaron. Creo que era un sistema que funcionaba de esa manera. Lo otro que dice, esto lo dice el kirchnerismo, que los arrepentidos dicen cualquier cosa para zafar de penas más graves. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, es difícil que digan cualquier cosa porque tienen que decir cosas que sean verosímiles, que sean corroborables y demás. No me ha parecido a mí hasta el momento que alguno haya dicho cualquier cosa como para zafar, no lo hubiéramos aceptado como arrepentido. Claro, porque además, después de lo que hablan, ustedes tienen que comprobar que lo que dijeron es cierto. Muchas cosas a veces cuando hablan ya están corroboradas o ya se saben o podemos corroborar inmediatamente. Hay cosas que se van a corroborar en el futuro, pero es todo como un gran rompecabezas que se va armando. Y es difícil coordinar las declaraciones de centenas de personas para aprobar algo. Hay otro arrepentido que es clave para mí, que es Ernesto Clarence, que al parecer es el que provocó la citación indagatoria del juez de más de 100 personas. ¿Qué es lo novedoso en eso para que se llame a citación indagatoria, es decir, previo a un procesamiento casi seguro? Porque había cuestiones que eran pagos directos que lo sabíamos por los cuadernos, por lo que estaban documentados los cuadernos. Y a partir de la confesión de Clarence y de Wagner, supimos cómo funcionaba, o supimos cómo funcionaba en parte, porque ahora con Manzanael sabemos mucho más, cómo funcionaba en parte el sistema de recaudación y cómo se canalizaba el dinero. Y en el caso de la obra pública, explica cómo eran los pagos en relación a las obras que se adjudicaban, no solamente el mecanismo de la carterización, sino además el detalle de cómo eran los pagos, de cuando entraba el primer pago, si había un anticipo o no, especifica exactamente dónde estaba la coima y cuáles eran los pagos y dónde estaban señalados los sobreprecios. De ahí, Bonadio, en una tarea enorme, se pone a investigar y, bueno, llegó a la conclusión de que tenemos sospechas sobre estos hechos nuevos, adicionales, sobre los que va a indagar. Es decir, que había un circuito de recolección que era el que contaba Centeno, que lo trasladaba al señor Estebarata, que se está liderando la operación contra usted, que lo trasladaba a distintos lugares a cobrar. Pero había también otra operatoria que era a través de Clarence. Exacto, porque había además otros empresarios que se arreglaban directamente con Clarence, según esto del mismo relato de Clarence. Claro. Doctor, ¿en algún otro momento de su vida de fiscal tuvo un caso de esta dimensión? Por el nivel de peligrosidad, le diría que el de las armas fue un caso para mí más importante. ¿Por qué? En números, porque ahí había vías de hecho comprometidas, como la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, como la muerte de testigos en el medio, la desaparición de personas, desaparición o muertes de personas importantes, los siete muertos y no sé cuántos heridos y no sé cuántos daños materiales en la voladura de Río Tercero, donde se pierde para siempre un ícoro nacional, que era la fábrica militar de Río Tercero, ahora reducida a su mínima expresión. Yo creo que yo corrí mucho más riesgos físicos en ese momento que ahora. Si bien ahora la manitud de los hechos cometidos en términos de dinero... De volumen de dinero. Y de cantidad de gente involucrada, mucho más grande. ¿Y usted qué cree de cómo va a ser la dinámica de este juicio en adelante? Porque veo que ya el 26 de febrero empiezan juicios orales y públicos contra la expresidenta. ¿Esto cuándo va a estar en un juicio ya, la instrucción que tiene a cargo usted y el doctor Bonadio, terminada y lista para mandarla al juicio oral y público? Es difícil decirlo porque donde cada prueba nueva que aparece abre muchas ramas, ramificaciones de investigación. Creo que vamos a poder empezar en no mucho tiempo a elevar parcialmente por tramos la causa. ¿Por tramos significa obra pública, energía, transporte? Yo creo que la primera que vamos a poder elevar a juicio es la causa de escuadernos, que es lo primero que empezamos a investigar, que promovió las primeras intenciones indagatorias, etcétera, etcétera. Y después la confusión de Clarence y todo lo que viene después. Exacto, lo que vino ahí, el tramo de la causa de Muñoz, que está en plena ebullición, las cuestiones que tiene con la obra pública, con transporte, etcétera, etcétera. Bueno, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Va a seguir siendo fiscal de esta causa? Sí, por supuesto. Te pregunto porque a últimas horas con todas estas operaciones se puso en duda. No, no, son operaciones, lamentablemente sucede, lamentablemente hay gente sin escrúpulos, pero bueno, la verdad lo soporta todo. Te agradezco mucho, doctor. Gracias a ti. Una pausa. Después de la pausa, bueno, que estás. Gracias. 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 Bien, estoy con el abogado Ricardo Monal Sanz. Ustedes lo conocen, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es. Ricardo, usted presentó hoy una denuncia penal contra el juez Luis Rodríguez y ya antes había presentado una denuncia para un juicio político al Consejo de la Magistratura. Bueno, explíqueme, le pido, los argumentos que tuvo. La primera presentación vinculada con Rodríguez es la de noviembre del año pasado. Es decir, previo a esta denuncia de Carolina Pochetti de que este hombre cobró soborno para ocultar... Porque yo había iniciado la causa vinculada a Muñoz y me habían llegado algunas referencias de cómo era el comportamiento del juez, comportamiento permisivo en favor de los imputados. ¿De todos los imputados o de este imputado? De este imputado hasta donde yo conozco. La segunda presentación es con motivo de haber sabido la noticia, la realidad, en el sentido de que habría recibido dinero, es decir, un delito que tiene un mínimo de cuatro años de prisión y dos. ¿Qué es lo que denuncia Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz? Así es. ¿Qué es lo que denuncia Carolina Pochetti respecto? Y mete allí a la figura de su ex defensor, un doctor de apellido Plo. Miguel Ángel Plo. Miguel Ángel Plo, que habría sido un poco el intermediario de toda la operación. Hasta allí las dos presentaciones en el Consejo de la Magistratura, cuya única actitud, la del Consejo, es en todo caso llegar a la destitución de un Rodríguez que un tal Morales Solar recordaba ayer qué rara fue la manera en que llegó a ser juez federal. Se cuestionó mucho el examen que había sido aplazado. ¿Cómo fue la designación de este hombre? La primera cosa sugestiva, Joaquín, es que él era juez de instrucción. Estamos hablando del año 2012, gobierno de Cristina Kirchner. Supongo que así que ganara 100 pesos, para decir una tontería. Cuando yo me anoticio que va a concursar por el cargo de juez federal, dije, bueno, ¿es más dinero? No, no. Y esto es lo sugestivo. Era el mismo dinero. Claro que era otro lugar. Y quizá la audiencia sepa qué quiero decir con otro lugar. Y cómo viene a honrar. Que se podía aumentar el sueldo, digamos. O los ingresos. Los ingresos. Esa palabra es más abarca y más justa. Entonces, eso me llamó la atención. Llamó en su momento, fue un escándalo ese concurso, porque se supo de antemano que se le iba a pedir un determinado tema a desarrollar. Y sobre ese determinado tema a desarrollar, había existido un fallo de un otro juzgado. Y a ese otro juzgado se le pidió, por vía de Rodríguez, copia de algo tan parecido como. Y entonces eso favoreció una posición de expectativa que permitió que Luis Osvaldo, creo, Rodríguez recayera como titular del juzgado número 9. De manera tal de que, según lo que en su momento se publicó en todos los diarios y nunca fue desmentido, fue amañado ese concurso y así llegó a ese lugar. Con lo que el perfil de esto que dice la viuda de Muñoz, en el sentido de que hubo una millonada de dólares en favor de él, no es necesariamente falso, sino que tiene olor a probabilidad. Y como lo mejor que puede ocurrirle, aun cuando estemos equivocados, al Poder Judicial de la Nación, es la investigación a fondo de quien pudiera estar sospechado. Hubo la presentación de noviembre, nada que ver con esta que se amplió la semana pasada. Y hoy entendí que era también obligación mía, en función del carácter de antiguo abogado, presidente de una asociación contra la corrupción, ingresar un pedido de investigación penal por si fuera cierto que estamos en el delito de cohecho. Y esto recayó en el juzgado del doctor Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Carlos Rívolo. Debo decir que en la tarde de hoy, al mediodía de hoy, se comunicó conmigo gentilmente el doctor Lipera, que es el presidente del colegio de abogados de Ciudad de Buenos Aires. Presidente del colegio de abogados de Buenos Aires, quizás si alguien del colegio público de abogados estuviera viendo esta audición, por favor, que el colegio público de abogados haga algo también. Que no son las mismas cosas. Que no son las mismas cosas del colegio de la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa del colegio público. Uno es voluntario y otro es obligatorio para los que ejercemos la profesión. Me envió la presentación que hoy hizo en el Consejo de la Magistratura, una larga y fundada presentación. Y bueno, creo que hay también el grupo de la doctora Carrió, ha hecho una presentación y hay que decir todo, no hacer eso que hacen algunos de seleccionar el paladar del lector. Lo cierto es que hay una cantidad importante. Se reúne el miércoles la comisión de disciplina del colegio público de abogados. Curiosamente la preside Piqueto. Piqueto ha sido hombre del kirchnerismo, después ha hecho una conversión y espero que aquel pasado no le impida ser objetivo e impulsar de frente y totalmente las investigaciones en lo que le concierne al Consejo de la Magistratura. Ahora, si uno mira la declaración que hace la señora Pochetti en su condición de arrepentida, que como bien decía el fiscal recién, tiene que demostrarse los hechos que es cierta, porque si no, no dejan de ser arrepentidos y atraen los beneficios del arrepentido. Si uno compara eso con los procedimientos del doctor Rodríguez como juez, son bastante coherentes. Claro. Porque, digamos, él le permitió, creo, y esto le quiero preguntar, él permitió el ocultamiento de los bienes de Muñoz, que era testaferro de Kirchner. Sí, sí. La primera noticia que yo tuve de los millones de Muñoz en Estados Unidos, concretamente en Miami, fue un llamado de una periodista norteamericana que le costaba bastante hablar en castellano, porque se había noticiado que en el 2016 yo había iniciado una causa contra Muñoz. Y entonces quería saber a partir de eso todo lo que yo sabía. Y yo todo lo que sabía era lo que había trascendido públicamente. De manera tal de que lo que ha venido haciendo, usted lo ha dicho bien, hay una especie de homogeneidad de conducta entre cómo se llega al cargo, para qué se llega al cargo, y entonces esto que permite indignarse en un tiempo en que la repercusión social popular de esto todavía no es importante. Usted le hacía una pregunta a Carlos Stornelli sobre esto, fiscal por el cual yo tengo fundado a precio, si alguien acompañó en el tema Menem, fue él, sobre la actitud del contexto social argentino. Yo quisiera mayor fervor. Son pocos los periodistas, son pocos los no abogados, son pocos los no jueces. Bueno, a ver, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras personas y ONG están convocando a una marcha contra Rodríguez. Contra Rodríguez, el caso puntual es contra Rodríguez, quizá también por la higiene en el Poder Judicial, en el sector de Comodoro Pi. Esto va a ser, y fui invitado, por cierto, el 28 de febrero a las 18.30, frente al Consejo de la Magistratura, allí en la calle Libertad, casi Biamonte, Libertad y Biamonte. Y me parece muy bien, sobre todo me parece muy bien si se logra número, no porque el número haga a la sustancia del problema. El número de personas, dice. Sí, sí, número de personas. No porque el número haga a la sustancia del tema, sino porque, juntamente con otros temas que nos preocupan en la Argentina, hay que evidenciar que esto no es un coto cerrado y donde, cuando hoy usted le hacía una pregunta a Carlos vinculada con la importancia del caso de cuadernos y derivados, yo creo que cuadernos y derivados puede haber significado una repercusión muy alta dentro de la judicatura argentina. Yo, él dice y dice bien lo de Menem, pero me parece que el saber que con la ley del arrepentido varios que no estaban en los cuadernos, varios que no estaban en los cuadernos, fueron a tocar el timbre en lo de Tornelli o en lo de Bonadio para decir, quiero hablar, por supuesto no por demócrata, sino por miedoso, que es exactamente lo mismo, pero que trae la posibilidad de que estemos ante una nueva circunstancia. Le agradezco mucho, doctor. A sus órdenes. Después de la pausa, la representante diplomática en la Argentina del presidente de Venezuela, el presidente que administra Venezuela, Juan Guaidó. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. OSPE, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita San Juan. Bien, estoy con la representante, decía, del presidente que administra, ¿no? El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, la representante diplomática en la Argentina, nombrada por él, que es la doctora Elisa Trota. Lo primero que le quiero preguntar, doctora, es por qué el señor Nicolás Maduro resiste en Venezuela, después de toda la presión internacional, de todos los reconocimientos que el presidente Guaidó tuvo. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos. Lamentablemente, él no ha logrado entender que está usurpando un cargo que no le pertenece, que le dejó de pertenecer desde el 10 de enero del 2019, cuando se acabó su periodo presidencial, para el cual había sido electo en el 2013, y que tiene un rechazo al 90% de la población venezolana. Es decir, el 90% dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela y, por supuesto, fuera de Venezuela, dado que la mayoría de las personas que han salido de Venezuela en los últimos años, se calculan alrededor de 4 millones de personas, han salido justamente por las graves condiciones en las que se encuentra el país. Ahí no va a tener simpatía, sin duda, ¿no? En lo que han salido no van a tener simpatía. Así es. Había un proceso de ayuda humanitaria de todo el mundo, inclusive liderado por las Naciones Unidas a Venezuela, pero lo que no sé es si ha logrado entrar algo de esa ayuda humanitaria. Hacía muy poco lo que ha logrado entrar. Hoy entró el primer cargamento. Se pudieron entregar alrededor de 85.000 suplementos de dieta para, sobre todo, niños menores de 5 años en estado de desnutrición y mujeres gestantes. Hay todavía muchísima ayuda que está esperando en las fronteras poder entrar. Y no los dejan entrar. Y que el macabro régimen de Maduro no ha permitido que entre. Esto, a pesar, no solo de la presión internacional, sino de la necesidad. La ayuda incluye alimentos y medicamentos, ¿no? Y medicamentos básicos para poder entregar a pacientes, digamos, tan básicos que se le entregarían directamente a ellos porque no, ni siquiera llegan a los insumos de los hospitales. Los hospitales en Venezuela están totalmente desbastados. Por supuesto, la ayuda humanitaria es un proceso complejo en el cual venimos trabajando y al cual aspiramos poder llegar cada vez a más personas. Pero el primer paso es que permitan que entre la ayuda humanitaria. Y para eso se ha convocado a la población civil y a la población militar en tan solo 24 horas en que se abrió un voluntariado para colaborar con la entrega de la ayuda humanitaria, más de 100.000 venezolanos se registraron en la plataforma web. Esto sucedió entre ayer y hoy. Así que la respuesta ha sido totalmente... Esto demuestra que el pueblo venezolano lo que quiere es una resolución pacífica al Estado en el que se encuentran las cosas en este momento y al que aspiramos que también hasta ayuda puedan sumarse los militares que son justamente los que están bloqueando, según las órdenes de Maduro, la entrega de esta ayuda humanitaria. ¿Y hay alguna posibilidad de una división de las Fuerzas Armadas? ¿O hasta ahora todo es una cosa muy vertical, muy disciplinada con respecto a la conducción militar? Yo creo que desde todo punto de vista comienza a haber un resquebrajamiento. Un ejemplo claro tuvo que ver ayer se encontraba el presidente Guaidó en el Estado Vargas tratando de hacer llegar ayuda humanitaria a 1.500 personas que se encuentran en un campamento piloto. Y en ese momento Maduro envió un camión con pollos ni siquiera refrigerados para tratar de desviar, de desviar, sí, sí, de pollos muertos, pero ni siquiera refrigerados para tratar de desviar. ¿Caba en mal estado entonces? Exactamente. Y ese cargamento lo tuvo que dirigir un vicealmirante de las Fuerzas Armadas porque nadie más se atreve a coartar los esfuerzos que implican la entrega de la ayuda humanitaria. A ese punto estamos hablando, así que definitivamente confiamos que el resquebrajamiento de la Fuerza Armada venezolana tiene que ver única y exclusivamente con que ellos están entendiendo que deben ponerse al lado de la Constitución, de los derechos humanos, del poder ayudar a todos los venezolanos que lo necesitan, que inclusive muchas de sus familias, de sus familiares también lo necesitan. Dígame, porque hay países de algunos pocos de América Latina y algunos pocos también de Europa que están pidiendo una negociación y la oposición liderada por el presidente Guaidó se niega rotundamente. ¿Cuál es la razón por la que se niegan a esa negociación? Las experiencias del pasado lamentablemente nos han demostrado que no hay negociación válida con Nicolás Maduro a la cabeza. Esto se ha demostrado en los últimos años, han sido todas negociaciones falsas. Y el punto de partida para cualquier negociación a la cual nosotros estamos abiertos tiene que ver como primera medida con Nicolás Maduro desde el poder. Con que se vaya, digamos. La única negociación que ustedes entablarían es para que Nicolás Maduro se vaya y después asuma un gobierno que convoque elecciones. Así es. ¿Qué le pediría usted, como representante del presidente Guaidó, al presidente Macri? Bueno, primero que todo debo decir lo que he dicho públicamente en muchas ocasiones. Primero le agradezco toda la ayuda que nos ha brindado y la colaboración a lo largo de los años. Es una batalla que entre otros líderes mundiales ha encabezado desde el principio y que ha jugado un rol fundamental para la defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Por supuesto que le pediría que siga colaborando con esta causa, como sé que lo está haciendo. Que ha encabezado y sé que seguirá encabezando lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Y que poco a poco nos ayude, inclusive con algunos otros estados, a poder reconocer al presidente Guaidó como el presidente interino legítimo de Venezuela. Bueno, hay muchos países que ya lo han hecho, ¿no? Exactamente. Hay 90 países, creo, ¿no? Exactamente, sí. Los más recientes tuvieron que ver con todos los países de la Unión Europea que después de que se venció el lapso de los ocho días que le dieron a Maduro para convocar elecciones democráticas y que por supuesto para él no tuvo ningún interés, decidieron manifestarse a favor del presidente Guaidó y su legitimidad. ¿A usted la recibió el gobierno argentino? Sí, me recibió inclusive el mismo día de mi designación por parte del gobierno venezolano, el 29 de enero. Fue el primer gobierno que recibió a uno de los representantes diplomáticos designados. Así que una muestra más del apoyo que hemos recibido del actual gobierno argentino. Le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias a usted. Una pausa. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Morosa con una historia que trae todo. Tiene todos los ingredientes. Tiene todos los ingredientes. Sexo, extorsión, poder, todo. Todo, inclusive un crimen. Un crimen. Un crimen, el crimen del columnista Jamal Khashoggi como telón de fondo. La verdad es que si uno se pone a pensar, ¿no? Todos los guiones de las series que nos han cautivado en los últimos tiempos, Billions, House of Cards, la que quiera, Succession, la verdad es que ninguna, ninguna tiene todos los componentes juntos como los que tiene esta historia. Ni House of Cards, que es la que llegó más lejos. Exactamente, ni siquiera. Porque realmente esta reúne todos los componentes en una misma historia y la verdad es que en muy poco tiempo, Joaquín. El juez ha pasado una especie de cataclismo en las redes sociales y en los medios del mundo cuando este señor, el que está en el medio de la foto, Jeff Bezos, decide denunciar a través de la plataforma Medium, que es una plataforma de blogs, básicamente que estaba siendo extorsionado por la compañía AMI, dueña del tabloide de National Enquirer, ¿no? Es una revista, sí. Es un emblema de la prensa sensacionalista en los Estados Unidos. De derecha, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, expliquemos que este es el señor más rico del mundo y el dueño del Washington Post. Es el dueño del Washington Post. Ahora, justamente, ese detalle es clave para entender algunas de las derivaciones políticas de esta historia. Y, además, es el señor más rico del mundo. Su fortuna está estimada en unos 130 mil millones de dólares. Y es el creador de Amazon y ahora tiene hasta incluso una empresa de exploración espacial. Se supo que este señor, el 9 de enero, se supo que este señor iba a divorciarse, ¿no? The National Enquirer había hecho una cobertura, una especie de preámbulo de esta separación. Tenía un matrimonio de 25 años, ¿eh? Exactamente, un matrimonio de 25 años con Mackenzie y su mujer. Mackenzie Bezos, aquí está. Bueno, The National Enquirer publica que Jeff Bezos tendría una amante. Ahora, vos me preguntas, Joaquín, ¿qué tendría que decir el presidente de Estados Unidos de la separación de un empresario? Bueno, pues esto tenía para decir. Tenemos justamente las declaraciones de Trump cuando le preguntaron, no en vano, qué pensaba sobre el divorcio de Jeff Bezos. Esto decía. Va a ser una belleza. Palabras que en ese momento sonaban bastante, digo, bastante fuertes viniendo de Donald Trump, incluso viniendo de Donald Trump, que sabemos, pero bueno, sabíamos de la enemistad que tenía, que tiene Donald Trump con Jeff Bezos, un poco porque... Y con el Washington Post, ¿no? Y con el Washington Post. Esencialmente con el Washington Post y con las coberturas, digamos, poco deseables, al menos para Trump, digamos, para la opinión pública deseable tener una prensa independiente, pero no tanto para Donald Trump, en relación a la investigación de Rusia, ¿no? Esta investigación que lo tiene en el centro de la escena por la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, te contaba, The National Enquirer publica esto, la supuesta amante, las fotos y los mensajes, sobre todo, que tendría, que habría enviado Jeff Bezos y Lorenz Sánchez a Jeff Bezos. Lorenz Sánchez es una presentadora de Televisional quien se le adjudica este affair con el magnate Jeff Bezos. Pero vamos al siguiente capítulo. Pero como te contaba, Jeff Bezos denuncia que The National Enquirer lo que hace es básicamente extorsionarlo para decirle, mira, yo tengo, nosotros tenemos en nuestro poder, de hecho, se lo escribe y se lo deja por escrito una persona encargada de contenidos y Jeff Bezos se encarga de publicar la captura del mail. Nosotros tenemos material íntimo, fotografías muy íntimas de Jeff Bezos, de Lorenz Sánchez, con esta especie de intercambio tipo sexting. A todos estos Jeff Bezos, hombre muy inteligente, se encarga de poner en contexto algunas cuestiones. Primero, que The National Enquirer tiene una relación, David Becker, digamos, que es como su máxima autoridad, la máxima autoridad de AMI, tiene una estrecha relación con la administración de Donald Trump, pero no solamente con la administración de Donald Trump, tiene una estrecha relación con el reino de Arabia Saudita y ha sido, digámoslo así, el National Enquirer por demás amable con Mohammed bin Salman, ¿no? Que es el, está acusado de un homicidio, ¿eh? Exactamente, entre otras tantas cosas. Que es el príncipe heredero. Es el príncipe heredero, es como el señor todo, digamos. Porque el padre está muy viejo, muy viejito, el rey está muy viejito, él es el príncipe heredero y un hombre con mucho poder. Con mucho poder y muy poca edad, tiene 32 años, ¿no? Este era el hombre en el que en el G20 todo el mundo evitaba la foto con este señor. A nadie se lo vio cuando estuvo en Buenos Aires, a nadie se vio darle la mano. Excepto Putin, que le hizo el high five, ¿no? Bueno, esta era una etapa donde se hablaba del nuevo reino, ¿no? El nuevo reino de Arabia Saudita y todas las reformas que estaba impulsando este hombre. Bueno, Jamal Khashoggi en sus columnas, por cierto, publicadas en The Washington Post, decía otras cosas, ¿no? Decía que ya era insoportable el nivel de represión en Arabia Saudita. Paréntesis, Mohammed Bin Salman no solamente está ahora acusado de haber sido autor intelectual, y esto, digo, por buena parte de incluso la prensa independiente que ha investigado el crimen, más allá del Washington Post. Hay algo más de los últimos días, ¿eh? Exactamente, hay algo más de los últimos días, pero no solo está acusado de ser el autor intelectual del crimen de Jamal Khashoggi, sino también de crímenes de guerra perpetrados en Yemen, ¿no? La razón por la cual se había pedido justamente esa investigación. Cuando vino aquí por el G20, algunas organizaciones de derechos humanos habían pedido que actúe la justicia argentina. Y, de hecho, él no salió de la embajada, ¿eh? Él no salió. De la aeropuerta, embajada, embajada, aeropuerto, ¿eh? Exactamente. Y algo bueno, a los lugares del G20, ¿no? En los últimos días, además, se filtró, digo, esto fue un título del New York Times, pero que después replicaron medios del mundo entero, que este señor, Mohammed Bin Salman, había dicho que estaba dispuesto a poner una bala en Khashoggi, digamos, a resolver justamente esta especie de disidencia de Khashoggi con el reino de Arabia Saudita y con él como gran líder, al menos de hecho, líder de hecho, que tenía. Bien, entonces, vamos a repasar un poco las alianzas y hasta dónde deriva esta trama que parecería ser una trama simple de sextorsión, porque así se lo llama, y resulta que tiene y toca lo más alto del poder político de verdad, del mundo. O sea, las alianzas políticas más complejas, más intrincadas y más cuestionadas. Bien, Donald Trump en el centro de la escena, que tiene como enemigo a Jeff Bezos, y Mohammed Bin Salman, que tiene como aliado a Donald Trump y a la administración del gobierno norteamericano. Y del otro lado, David Pecker, este hombre que aparece como una especie de gran... Que es el que extorsionaría. Exactamente, bueno, o el que habría enviado a extorsionar, ¿no? En los mails no firma David Pecker, ¿no? Bueno, y después, por otro lado, Jeff Bezos, este magnate que de repente tiene que dar cuenta por una mensajería íntima y que asegura que si no se enfrenta a él a toda esta liga de superpoderosos, porque estamos hablando de superpoderosos, ¿quién se va a enfrentar? Entonces, de alguna manera, Jeff Bezos trata de decirle al mundo a través de ese posteo de Medium, hay que decir algo que también vale la pena remarcar, no lo publica en The Washington Post, lo publica en una plataforma de blogs, para no usar su medio con los fines personales. Bien, Jeff Bezos se ubica en el lugar en el que, digamos, prefiere estar, del lugar de el que no se deja extorsionar que del lado de él meramente avergonzado y que cede ante esta extorsión. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto? No se sabe todavía, es una trama complejísima, pero sobre todas las cosas yo me pregunto, Joaquín, ¿cuántas veces antes sucedió algo similar? Sin que lo supiéramos. Gracias, hasta el lunes. Bueno, yo voy a dejar el glamour de las historias que nos cuenta Carolina Moroso para entrar en un tema muy local, muy nuestro, que es el tema del juez Rodríguez, que lo estuve hablando con Ricardo Moner Sanz. Y la verdad que, yo lo resumiría en la siguiente manera, sin la complicidad de Rodríguez, del juez Luis Rodríguez, le hubiera sido muy difícil a los Kirchner esconder, hasta disolver, porque no sabe dónde están, 70 millones de dólares que tenían en propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos. El juez este, y lo que yo estoy diciendo está respaldado en dos cosas. Una es en lo que dice, está arrepentida la viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que se llama Carolina Pochetti, pero que paralelamente al tiempo que ella cuenta, que su marido le dijo que le había entregado a su abogado 10 millones de dólares para, entre otras cosas, arreglar las cosas con el juez Rodríguez. No son 10 millones los cobró Rodríguez, sino que también tenía que ocuparse ese dinero para otras cosas, pagar abogados, disolver las sociedades. Pero lo que cuenta Carolina Pochetti es que el propio juez le indica lo que tenía que hacer. Es decir, le indica que tenían que vender cuanto antes esas propiedades inmobiliarias en Estados Unidos para hacer desaparecer el dinero, para lo cual necesitaban disolver las sociedades que ya tenían, que eran propiedad de esos bienes inmobiliarios, entre otras cosas, dos departamentos fastosísimos en el Hotel Plaza de Nueva York, cualquiera que haya estado en Nueva York y haya pasado por el frente del Hotel Plaza, se habrá encontrado con, habrá visto, un edificio majestuoso, ostentoso, histórico de los Estados Unidos. Ahí en ese edificio compraron dos apartamentos, uno por valor de 2 millones de dólares y el otro por valor de 13 millones de dólares, totalizando unos 15 millones de dólares en esos apartamentos. Nada más después tenían propiedades en Miami, también otras propiedades en Nueva York. Bueno, para hacer todo eso, para deshacerse de eso, necesitaban disolver las sociedades anónimas propiedad de esos bienes inmobiliarios y crear otras sociedades anónimas que se hicieran cargo del efectivo que iban a conseguir de la venta de esos inmuebles. Entonces, a ver, los 10 millones de dólares no fueron todos para el juez Rodríguez, pero gran parte fue para el juez Rodríguez, gran parte fue para el juez Rodríguez. Según uno coteja de la declaración como arrepentida de Pochetti, vuelvo a repetir, y de lo que el juez hacía en ese mismo momento, que no dio solo consejos, el fiscal Stornelli que estuvo esta noche acá, en su momento le pidió al juez Rodríguez que pusiera presa a Pochetti, que embargara los bienes de esta familia Muñoz, de Muñoz que ya había muerto y de su viuda, Pochetti. El juez Rodríguez se negó a las dos cosas y al contrario le daba consejo cómo disolver lo que estaba aparentemente en Estados Unidos para que desapareciera. Paralelamente aparece este contador Víctor Manzanares y habla de que otro juez, en este caso Norberto Yervide, que ya es ex juez, le aconseja cómo manipular la declaración jurada de los bienes de los Kirchner para que él pudiera cerrar en su momento la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cosa que hizo este contador y decisión que tomó el juez después que recibió la declaración de bienes de Manzanares, cerró la causa. Yo digo, hemos visto muchas cosas en este país, se ha sospechado de jueces que cobraban sobornos, ¿para qué? Para cajonear un expediente, para beneficiar a algún acusado, pero nunca hemos visto jueces que le aconsejan a los investigados lo que tienen que hacer para zafar de la justicia. Esto es totalmente nuevo. Esto es totalmente nuevo. Ahora, el señor Oyer Vide, cuando lo presionaron, cuando veía que tenía el juicio político cerca y la destitución cerca, renunció. ¿Qué es lo que ganó? Que se fue jubilado, cobrando una jugosa jubilación. Cobran casi lo mismo que los jueces en actividad, no pagan impuestos, en fin, como todos los jueces en actividad. Ahora hay una presión grande para que se le haga un juicio político y se le destituya a Rodríguez. Entonces, lo que hay que pedir es que le hagan un juicio político. En primer lugar, que no le acepten la renuncia, porque si él renuncia, tiene derecho a la jubilación. En segundo lugar, que le hagan el juicio político, que lo suspendan ya, porque pueden suspenderlo. Después que le hagan el juicio político, y si tienen que destituirlo al cabo del juicio político, que lo destituyan, porque cuando lo destituyen, pierde el derecho a la jubilación. Y yo creo que estas clases de jueces tienen que irse sin el derecho a la jubilación. Chau, hasta lunes. Chau. Gracias por ver el video.